Una pelea entre dos leopardos fue registrada en video y publicada este viernes por el canal de YouTube Will Ife Sick Things. La encarnizada contienda empieza en el segundo 57. En este momento se puede ver como uno de los animales avalancia de modo fulminante sobre su enemigo, provocando una pelea. El video explica que estos animales son muy propensos a defenderse territorio, hecho que podría haber motivado el breve y feroz enfrentamiento. Pelea de leopardos.